¿Cómo te va Reynar Ramón Mántaras? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Vos ya te escucho mal. Mal, ahora mejoramos. Tenemos algunas dificultades, pero las estamos tratando de solucionar. Ramón, simplemente preguntarte cómo se vive un clásico. ¿Qué experiencia, qué vivencias, particularmente tenés vos, qué recuerdos de tu época de futbolista? Mirá, realmente con mucha tensión, con muchas ganas, con algo de ansiedad para que todo empiece y termine de la mejor manera. La confianza, la seguridad y la búsqueda de hacerlo mejor, sin errores, sin equivocarse, para que el resultado sea totalmente positivo. No solamente desde el resultado, sino desde el juego. El futbolista lo vive de una manera muy particular. ¿Cómo tiene que actuar, en este caso, el técnico para tranquilizar al futbolista ante un acontecimiento de estas características, Ramón? Sin ninguna duda que pasa por el conocimiento humano que uno tenga sobre el jugador. En realidad, la base está ahí. Todo se desarrolla en una pre-competencia en la parte mental. Sin ninguna duda que hay que conocerlo muy bien de la vida humana para poder desarrollar un buen trabajo. La realidad es esa, porque ya después las demás cosas, la parte técnica, la táctica, la estrategia, todo pasa a un segundo plano. Si no hay una tranquilidad, una seguridad, una confianza como para poder realizarlo. Te consulto lo siguiente, teniendo en cuenta el partido de mañana, fundamentalmente, ¿no? Estos cambios, estas variantes que introducen los técnicos en uno y otro equipo. Por ejemplo, la salida de Vegetti en Colón, la salida de Gamba en Unión, los planteos tácticos. ¿Cómo vos pensás que puede llegar a plantearse el partido de mañana? En realidad, lo que pienso es que se va a dar lo mismo que el partido anterior, más allá del resultado, ¿no? Un partido muy ajustado, muy estudiado, muy esperando qué hace el rival. Lo bueno sería es que mantengamos la tranquilidad desde adentro para lograr la tranquilidad afuera, para que no haya dificultades y no seamos noticia por las cosas que suceden en la violencia, en la inseguridad, y que sea realmente un clásico de disfrute, de juego, de alegría. ¿Qué jugadores de los que has visto últimamente en los planteles de los equipos de Santa Fe te han deslumbrado, te gustan? Es muy difícil definirlo porque solamente uno los ve por televisión, ¿no es cierto? Y definir por televisión es el seguimiento de la pelota. Yo trato de abarcar muchísimo más el desarrollo de lo individual y de lo colectivo. Entonces, definirlo de esa manera es muy superficial lo que puedo decir. Pero sí, ahí hay jugadores que se destacan realmente y que podrían estar en un mejor nivel. Pero bueno, las dificultades de los resultados o las posiciones hace la otra parte, la que yo te nombraba en un principio, ¿no? La parte mental. No, no, seguro. Vamos a ver entonces cómo se plantea mañana este partido, cuánta expectativa en Santa Fe, por lo que es Santa Fe, vos conocés perfectamente lo que significa un Colón-Unión, un Unión-Colón, ya quedó demostrado en el primer clásico hace 15 o 20 días, y también será un lleno total seguramente en el día de mañana. Así que, gran expectativa por verlos en acción a los equipos santafesinos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Es una fiesta para Santa Fe, más allá de todos los inconvenientes que pueda haber, ¿no? Es una fiesta que se celebra cada vez más. Yo veo mucha gente joven de ambos lados disfrutando de lo que es el fútbol, y eso realmente es apasionante. Es muy llevadero, me gusta mucho. Sí, pero lamentablemente sin poder disfrutar las dos hinchadas de un mismo espectáculo, ¿no? Sí, lamentablemente sí, pero esto es una consecuencia de mucho tiempo. Vos sabés que tengo algunos años y he visto retroceder esta parte, la que vos estás nombrando, es lamentable, pero es una realidad de nuestro país. Entonces, siempre se trata de solucionar de distintas maneras sin encontrar algo a lo que realmente tendrían que apuntar. Pero bueno, estarán los encargados de lograr que las cosas sean mejor, habrá gente que esté ocupada en lo que tiene que estar ocupada, y que realmente los clubes se vayan consolidando para Santa Fe de la mejor manera. Yo creo que también esa parte es importantísima. Ramón, te mando un abrazo. Estaremos viéndonos seguramente pronto. Un saludo especial para vos, ¿eh? Lo mismo para vos. Cuídate. Un abrazo grande. Saludos. Reina Ramón Mántaras estaba conversando con nosotros, exjugador de Colón.